Bien, continuando con la información, está en nuestros estudios Álvaro García, él es Intendente Nacional de Prevención y Asesoría de Zunafil, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes Jorge, ¿cómo estás? Bien, estamos a puertas de celebrar, obviamente, esta importante fecha de reivindicación de los derechos sociales del trabajador desde Zunafil. ¿Cuál es, digamos, la visión que tienen sobre este tema? La visión de Zunafil en realidad es la visión de todo el sector, es decir, tener trabajadores formalizados, tener trabajadores con goce pleno de sus derechos fundamentales en el trabajo y tener trabajadores que además tengan centros de trabajo seguros para que puedan desarrollar sus labores de la manera más adecuada. Zunafil dirige todos sus esfuerzos a lograr esos objetivos, trabajadores formalizados con adecuadas condiciones laborales. Existe la predisposición, por parte también del Ejecutivo, de que la fiscalización laboral pasa a ser una agenda nacional. ¿Cómo es que Zunafil se está programando para poder ejecutar esto? La fiscalización laboral es el brazo inspectivo del Ministerio de Trabajo. El objetivo de la fiscalización pueden ser muchos, sin embargo, uno de los objetivos más importantes que se maneja en Zunafil es la formalización. Y cuando hablamos de formalización, hablamos de trabajadores en planilla, trabajadores con el goce irrestricto de sus derechos laborales y trabajadores con adecuadas condiciones de seguridad. Zunafil desarrolla estrategias para lograr esos objetivos. Y dígame, para poder llegar a estos objetivos que menciona, me imagino que existe un montón de tácticas y acciones que viene ejecutando Zunafil desde su personal directo hacia los empleadores, o sea, de las empresas, para poder, como ustedes mismos lo dicen, llegar a la formalización. ¿Cuáles son estas? Zunafil tiene diversas estrategias. A ver, Zunafil atiende las denuncias primero de los trabajadores, que ante un reclamo, Zunafil despliega acciones para que los inspectores verifiquen si es que hay o no incumplimientos laborales. ¿Y cómo se ejecutan estas denuncias? Las denuncias las presentan los trabajadores a través de dos canales. La manera tradicional es con la denuncia presencial física en mesa de partes de Zunafil, pero a la vez Zunafil otorga una facilidad a los trabajadores porque existe un aplicativo virtual en la página web de Zunafil para que los trabajadores a través de ese aplicativo puedan presentar sus denuncias. En cualquiera de los dos casos, las denuncias son ingresadas a Zunafil y son atendidas en los plazos correspondientes. ¿Y lo que se preguntaría un televidente es si es que estas denuncias pasan a ser el trámite regular de la protección de datos y estas cosas? Claro, los datos y la identidad en general del trabajador, la regla general es que hay reserva de identidad. Es decir, por ejemplo, ese trabajador que quizá no denuncia porque tiene miedo a la represalia por parte de la empresa, me van a despedir, me van a sancionar porque se han enterado que he denunciado, Zunafil otorga una garantía a esos trabajadores. ¿En qué sentido? Que cuando un trabajador, cuando presenta su denuncia, sea física o sea virtual, en cualquiera de los dos caminos tiene derecho a que su identidad se mantenga en reserva. Ahora, con relación a los datos personales, son utilizados exclusivamente para los fines de la inspección. Es importante que nos hayas detallado eso. Bueno, y nos estabas mencionando entonces el conjunto de acciones que vienen desarrollando. Claro, esa es la parte reactiva de la Zunafil, a través de las denuncias que se reciben. Sin embargo, Zunafil actúa también de oficio, de manera proactiva, y desarrolla operativos, digamos, enfocados en sectores económicos y por materias en las que son más frecuentes las infracciones. Y en lo que es formalización laboral, actualmente Zunafil tiene estrategias, por ejemplo, de formalización tanto en el sector urbano como en el sector rural. A la fecha, y esas cifras ya se han dado a conocer por parte del Ministerio del Trabajo. Sí, sí, nos habría traído datos y me parece importante poder compartirlos. A la fecha, el último reporte que se tiene es que solo en este año, es decir, en lo que va ya casi cuatro meses, el día de hoy cerramos cuatro meses, se han formalizado alrededor de 63 mil trabajadores a nivel nacional. Es decir, son 63 mil trabajadores y familias con protección laboral y social. Es decir, trabajadores y derechohabientes familiares que tienen acceso al seguro social, en caso de enfermedad, es una cifra importante. Recibamos cuatro meses y esperamos superarla con creces en lo que va del año. Ahora, a la vanguardia de las tecnologías de la información, tengo entendido que Zunafil ha puesto a disposición, no solamente como lo habías mencionado del ciudadano, sino de los inspectores, un aplicativo para poder, digamos, ejecutar su trabajo. Sí, es un aplicativo móvil que se acaba de implementar. Ahora, ¿en qué consiste el aplicativo móvil? Cuando un inspector visita un centro de trabajo y ubica trabajadores, basta ingresar el número de DNI de la persona, el trabajador, que la entrevista, y automáticamente, en tiempo real, el inspector va a poder saber, por ejemplo, si ese trabajador está en planillo o no. Es decir, cuando el inspector haga uso de este aplicativo móvil, no va a ser necesario que luego indague en la planilla electrónica, porque ya automáticamente la aplicación le va a indicar al inspector si está o no en planilla. Y si no está en planilla, en ese momento, el inspector toma acciones para que ese trabajador ingrese en planilla, por ejemplo. Un requerimiento a la empresa en tiempo real. Es el uso de las tecnologías en la inspección del trabajo. Bien. Y ustedes dicen que han estado actuando de oficio, ¿no? Entonces, pero para todos, me imagino, en el oficio han requerido, de repente, una investigación, un mapeo general, digamos, de las principales, digamos, faltas o carencias que puedan existir en defensa del trabajador. Claro. Zunafil tiene, una de las oficinas de Zunafil es una oficina de inteligencia inspectiva. El área de inteligencia lo que hace es mapear, ¿no? Todo el territorio nacional, de acuerdo, todas las actividades económicas y enfoca, por ejemplo, cuáles son las actividades económicas en las que existe más riesgo de incumplimiento, por ejemplo, en materia de derechos laborales, en materia de seguridad y salud en el trabajo, etc. Identificando también sectores económicos en los cuales existe mayor incidencia de incumplimiento. Entonces, esta oficina de inteligencia es la que nutre, acuerdo, a Zunafil para que se enfoquen los operativos en sectores y segmentos claramente identificados y donde haya más riesgo de incumplimiento y donde los resultados sean mucho más eficientes. En la intendencia en la que trabajas, que es la de prevención y asesoría, ¿a qué especificamos o qué le podemos decir al ciudadano cuando se refieren a asesoría? Correcto. Asesoría, a ver, prevención y asesoría son dos ejes distintos, ¿de acuerdo? La prevención funciona como un eje que buscamos adelantarnos al incumplimiento. Es decir, si nosotros sabemos... La motivación de la formalización por parte del empleador. Por ejemplo, si nosotros hemos identificado que en determinado sector económico existe un riesgo o es frecuente la incidencia de accidentes de trabajo, la prevención actúa en ese segmento con mucha asistencia técnica, muchas actividades de orientación para que no se vuelvan a repetir los accidentes de trabajo. Eliminar el riesgo o en todo caso disminuirlo. La asesoría apunta a la orientación. Zunafil, como parte de sus funciones, también tiene la de difusión de la normativa laboral. Es decir, que tanto empresas como trabajadores tengan adecuado conocimiento de la normativa laboral. Y de sus propios derechos. En el caso de los empleadores, para que sepan cómo tienen que cumplir con las obligaciones. Sus deberes. Y en el caso de los trabajadores, que sepan cuáles son sus derechos. Y de ser el caso, cómo pueden reclamarlos antes de un afil en caso de incumplimiento. Ese es un buen punto que acabas de tocar. ¿Cómo pueden reclamarlo? ¿Qué le dirías al ciudadano? ¿Cómo es que pueden ejecutar esta labor de reclamo o de denuncia? El mecanismo más tradicional es el que ya hemos venido conversando. Que me quedas mencionado. El de la denuncia a través de estos dos canales. Ahora bien, ese es el último camino que tiene el ciudadano si es que la empresa no le ha cumplido con sus derechos. Previamente nosotros también, y como ya lo mencioné, realizamos labores de orientación. Ese trabajador, por ejemplo, que siente, percibe que la empresa no le ha cumplido con algún derecho. Lo primero que podría hacer es comunicarse con nosotros para darle la asesoría y, digamos, explicarle en qué consistiría ese incumplimiento. Si efectivamente hay un incumplimiento. Para darle esa orientación al usuario, también Sunafil tiene caminos específicos. Actualmente Sunafil... A ese punto, Iba, porque como decíamos, la denuncia vendría a ser ya el último recurso ante la no solución de esta contorrelación del trabajador y empleador, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sunafil para eso tiene diseñada una línea gratuita de orientación al ciudadano. La línea es la 0800 16872. A través de esa línea telefónica, cualquier ciudadano, empleador o trabajador peruano o extranjero, puede realizar consultas laborales sobre cualquier materia relacionada con derechos laborales y procedimiento inspectivo. Insisto que es una línea gratuita abierta a la ciudadanía en general. ¿Nos podías repetir, por favor, el número? Por supuesto. 0800-16872. Bien. Ahora vayamos por parte del empleador. Dentro de estas labores de fiscalización, ustedes también, me imagino que hacen esta prevención y este asesoramiento, no solamente dirigir al trabajador. De repente hay un empleador que quiere cumplir con la formalización, pero de repente le faltan los conocimientos legales o tributarios y los que fueran necesarios, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el actuar de Sunafil? Correcto. Has tocado un punto muy importante porque de pronto a veces la idea que se tiene es que el informal es un informal duro, ¿no? Que no quiere formalizarse. Es cierto, hay informales a los que quizá les va tan bien en la informalidad que no quieren formalizarse. Es su voluntad no formalizarse. Sin embargo, hay un sector importante que nosotros hemos identificado que son informales por desconocimiento. Es decir, el informal que quiere formalizarse, pero no sabe cómo hacerlo. Es un buen punto de ser. Es un informal que ha estado esperando el Estado por muchos años y el Estado nunca se acercó. Sunafil tiene estrategias de acercamiento al informal. ¿Cómo lo hacemos? A través, primero, ubicamos a los empresarios, comerciantes en determinado empolio comercial, por ejemplo, en determinado conglomerado comercial. Tenemos reuniones de mesas de trabajo y desarrollamos, luego de establecer un plan de trabajo, realizamos talleres. Talleres de asesoramiento tanto en materia laboral como en materia de seguridad y salud de los trabajadores. Es decir, el informal recibe al Estado a través de Sunafil y recibe la asistencia técnica e informalización. Insisto que esa es una estrategia importante porque representa al Estado acercándose al informal. Y ya me imagino que más adelante nos podrán mostrar los resultados. Pero ahora vamos a la otra partecita de lo que acabas de mencionar. Me imagino también que como institución existe la exhortación para aquel empleador que, digamos, pone un poco de resistencia para la formalización. ¿Cuál sería esa exhortación? Sunafil también envía, tiene como estrategia la difusión de, digamos, mensajes, alertas laborales. ¿De acuerdo? Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en conjunto con Sunat. Hemos enviado 100.000 mensajes. O sea, digamos, un mensaje a 100.000 empleadores a propósito del pago depósito de CTS que se viene. Si lo vio en una nota de prensa. Efectivamente, ¿no? Estamos empleando... Que, por cierto, se acerca la fecha, ¿cierto? Claro. Para el depósito de CTS. El depósito de CTS tiene como fecha máxima el 15 de mayo. Entonces, nosotros ya estamos enviando como máximo el 2 o el 3 de mayo esta alerta laboral a 100.000 empleadores que hemos identificado con mayor riesgo de incumplimiento, reiterándole, recordándole que existe este vencimiento. Entonces, nosotros esperamos que el resultado sea menor incidencia de denuncias y mayor cumplimiento de derechos. Entonces, todos los empleadores se sumen a la formalización, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque, y es bueno saberlo, ¿no? Porque a veces la informalidad no solamente es en el informal, ¿no? El formal también incurre en prácticas informales a veces. Esta estrategia va dirigida principalmente a este segundo segmento. Bien, no quisiera terminar la entrevista en que nos puedas decir, dentro de todo este trabajo que has desarrollado y que, bueno, que lo has planteado ahorita en la entrevista, me imagino que la institución tiene unas proyecciones para este año. ¿Cuáles son? La proyección para este año es sumar el número de trabajadores formalizados. Como he mencionado, a la fecha, la cifra está alrededor de 63 mil trabajadores formalizados. La meta principal de este año es lograr mayor número de formalizados. Asimismo, otra de las metas que tenemos es bajar el número de incidencia en denuncias. Para eso, desde la Intendencia de Prevención, estamos desarrollando diversas estrategias como las que he mencionado, así como también, digamos, estrategias enfocadas en las empresas infractoras. Estamos empleando mecanismos para enfocarnos en un grupo de empresas que son las que tienen mayor incidencia de denuncias para trabajar con ellas en asesoramiento técnico. La meta de, una de las metas más importantes de Zunafil en este año es el enfoque preventivo. Prevenir el incumplimiento para reducir el margen de denuncias y que los trabajadores, y que haya mayor número de trabajadores con un mayor nivel de cumplimiento de sus derechos laborales. Álvaro García, te queremos agradecerte tu participación aquí en JN Noticias. A ustedes, que tengan buen día.